Música Perder un sueño es como perder una fortuna Perder un sueño es como perder una fortuna ¿Qué digo? Es peor ¿Qué digo es peor? Nuestro pecado es haber perdido nuestros sueños Nuestro pecado es haber perdido nuestros sueños Sin embargo hay que ser fuertes Sin embargo hay que ser fuertes Y aunque uno se sienta cansado decirse Estoy cansado ahora Estoy arrepentido ahora Pero no lo estaré mañana Pero no lo estaré mañana Esa es la verdad Mañana La vida La vida no puede ser esto Habrá que cambiarla Aunque haya que quemar los vivos a todos El pecado que no se puede nombrar Próximamente los amores de Elsa Los viajes de Barzut Y los intentos de Rosario Y los contos de Rosario